¿Qué es el Día Internacional de la Libertad de Prensa? ¿Qué es el Día Internacional de la Libertad de Prensa? Las falsas noticias no son una cosa nueva, las falsas noticias existen desde el origen de la prensa. En el siglo XVII ya había publicaciones satíricas o que difundían noticias falsas pasándose por verdad, haciéndose pasar por noticias verdaderas. Ahí hay un segundo asunto que es cuando hablamos de la libertad de prensa no confundir con otros derechos como la libertad de expresión o como el tema que nosotros intentamos discutir en las universidades que es el derecho a la comunicación. Ahora, la pregunta importante para hacerse ahí es ¿quién ejerce esos derechos y dónde los ejercen? ¿Dónde los ejercen? En la esfera pública, que es el espacio donde se ejerce la libertad de prensa, la libertad de expresión. ¿Quién lo ejerce? La libertad de prensa lo ejerce, como dice el viejo dicho, el dueño de la imprenta. Y ahí es donde viene la discusión acerca del derecho a la comunicación, que es lo que nosotros venimos discutiendo en las universidades hace algunos años, que implica no resguardarse del Estado, sino que el Estado actúe para garantizar el derecho a la comunicación de los actores sociales. ¿Cómo? Bueno, con políticas públicas que fundamentalmente puedan hacer de contrapeso a los grandes poderes mediáticos, a los que son más grandes, y promover políticas para hacer visibles a los actores de otros sectores sociales.